Muy buenos días, creo que este es un momento particularmente importante para la sociedad democrática boliviana. Mi voz, la de comunidad ciudadana, es la voz del pueblo democrático de Bolivia. Y en este momento, con humildad pero con claridad, creo que representamos a quienes hemos defendido los valores esenciales de la libertad, la constitución, el respeto al voto popular y lo que es la construcción de una Bolivia democrática. Es en ese contexto que he respondido el día de ayer con una conferencia de prensa y he asistido a la convocatoria de la Fiscalía en este falso caso inventado con un viso político. Mi declaración tiene que ver con el documento exacto que le presenté, este es el documento que le leí a los dos fiscales, el doctor Mejillones y la doctora Zavala, en la declaración que me negué a hacer por las razones que ahora explico. Razones por las que ejerzo mi derecho constitucional a no declarar como testigo en el falso caso golpe de estado. Primero, este es un proceso penal que no tiene ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas aparentes. Segundo, no tiene ninguna base de legalidad porque están vigentes dos leyes, la 1266, Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales de 24 de Noviembre de 2019 y la 1270, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas de 20 de Enero de 2020. Ambas leyes reconocen como constitucionales los mandatos de gobierno transitorio de Janine Áñez y de la anterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Leyes que se presumen plenamente constitucionales mientras no exista una sentencia en contrario del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tercero, se fundamenta en hechos falsos porque en Bolivia en 2019 se produjo un fraude electoral documentado por la auditoría de la OEA, respaldada por la Unión Europea, que fue pedida expresamente por el gobierno de Evo Morales. Esa evidencia, la del fraude, quiere taparse con la construcción del caso por el que he sido convocado, que pretende falsear la verdad histórica, despreciando a millones de ciudadanos bolivianos, cuando está demostrado que la única manipulación que hubo para vulnerar el orden constitucional intentó hacerla el expresidente Morales el 10 de noviembre de 2019, cuando, subrayo, subrayo, como lo ha declarado públicamente la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Evo Morales, ella, Álvaro García Linera y el señor Borda, hicieron un acuerdo político para la renuncia de las cuatro máximas autoridades de los órganos ejecutivo y legislativo, con la clara intención de romper la línea de sucesión constitucional contemplada en el artículo 169 de nuestra Constitución. Cuarto, se basa en la manipulación de pruebas aparentes sobre declaraciones de personas que están sometidas a la presión carcelaria y fiscal y dan relatos extraídos de la lectura de libros, no como testimonios directos de hechos que protagonizaron o a los que asistieron, cosa que no ocurrió. Quinto, este proceso penal, con las declaraciones de los testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y quiere convertirse en un elemento de manipulación de pruebas y de forzadas autoincriminaciones para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio de oposición, como lo hizo el anterior gobierno de Evo Morales y como lo quiere hacer el actual gobierno de Luis Arce. Sexto, con un viso de falsa legalidad, para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales es para que este proceso se convierta en el martillo fiscal y judicial contra muchos ciudadanos y nuestras familias que hemos defendido con orgullo la democracia, la paz, la Constitución y la libertad. Situación que ya se produjo con el procesamiento y detención inconstitucionales e ilegales de la expresidenta Áñez, dos de sus exministros y otras exautoridades. Séptimo, no me cabe la menor duda de que se usará cualquier declaración testifical, incluida la mía, por eso no he declarado, para manipular e inventar autoincriminaciones, entre comillas. Dichas declaraciones, en un sistema fiscal y judicial que respete el Estado de Derecho y el debido proceso, serían, por el contrario, la constatación del ejercicio de derechos fundamentales para la preservación de la Constitución, la democracia y la soberanía popular, como fue el caso de la defensa del respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y del voto popular en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Octavo, no voy a convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente cuyo único objetivo es respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la presidencia y tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo que el actual gobierno no está gestionando adecuadamente. Noveno, esto es muy importante porque tiene que ver con los principios fundamentales que he defendido siempre. Desde la comisión del gigantesco fraude por Evo Morales, actué como ciudadano respetuoso de la ley y la constitución. Todas las acciones de millones de bolivianos y las mías como presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana durante los 21 días de resistencia democrática y en el periodo crítico que me dio entre la renuncia y huida de Evo Morales del país y la posesión del gobierno transitorio respondieron a esos principios, como lo prueban los testimonios registrados en los medios de comunicación y las redes sociales en esos días, el informe vinculante de auditoría de la OEA y el documento de la Iglesia Católica del pasado 15 de junio de 2021. Estoy seguro además que también pueden dar fe de ese compromiso los representantes de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de la Embajada de España que acompañaron este esfuerzo compartido por lograr que en Bolivia se respete la Constitución, perdón, por lograr que en Bolivia se respete la Constitución, se preserve la paz y se construye un espacio de diálogo entre el gobierno transitorio, la Asamblea Legislativa y la sociedad boliviana. El último argumento, el décimo, por todas esas razones ejerzo mi derecho, reconocido en el artículo 121, parágrafo 1 de la Constitución, que dice, en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma y el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. Y el artículo 193, párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, que dice, el testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Este es el documento que he entregado a los fiscales que me hicieron el interrogatorio. El interrogatorio se llevó a cabo con las preguntas pertinentes que ellos consideraron adecuadas y mis respuestas fueron, me acojo al derecho al silencio, pero fundamentalmente me acojo al desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad, crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral e inventar un golpe de Estado inexistente. Muchísimas gracias.